El Evangelio de hoy está tomado del capítulo quinto de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, que vamos leyendo, meditando con toda la Santa Iglesia durante esta parte de nuestro año litúrgico. El texto de hoy me parece que nos da una gran enseñanza. Cristo dice, si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y lo que me llama la atención de esa expresión es que tanto los fariseos como los escribas eran personas sumamente exigentes. Ellos estaban reclamando un comportamiento que podríamos llamar perfecto. Para los fariseos, la manera de conducirse delante de Dios era cumpliendo absolutamente todos los detalles de la ley de Moisés. Y por supuesto, llegar a cumplir absolutamente todos los preceptos, los más de 600 preceptos de Moisés, parece una cosa imposible. De hecho, hay algunos pasajes en la Biblia en donde encontramos judíos convertidos que hablan de cómo no podían cumplir, simplemente no podían cumplir todos esos preceptos. Los judíos eran demasiado. Así, por ejemplo, en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos, dice abiertamente San Pablo que sucedía con frecuencia entre los judíos el decir, mira, no hay que robar, pero en el fondo sí robaban. Es decir, una cosa es lo que uno predica y otra cosa es lo que uno aplica. Y en ese sentido, pues hay una gran diferencia entre apreciar la belleza de la ley y vivir la perfección de la ley. También el apóstol San Pedro, en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, habla de eso, habla de cómo la ley era prácticamente imposible de cumplir en todos sus detalles. Y ahora Cristo dice, mira, es que hay que ser más perfectos que los fariseos. Es decir, uno se queda como espantado porque dice, si ya lo que proponían los fariseos era muy difícil y Cristo dice, hay que ser mejores que los fariseos, pues uno se queda desconcertado. Pero es que hay que entender lo que Cristo nos está diciendo. Cristo está diciendo, no que la perfección esté en más prácticas exteriores por sí mismas, sino que está mucho más en una realidad interior, está en un cambio interior y es entonces en esa dirección en donde hay que buscar la perfección que nos pide Cristo. Es en ese tipo de cambio interior. Mientras que los fariseos querían mejorar y mejorar y mejorar la fachada, Cristo dice, limpien y limpien y limpien la casa, limpien el corazón. Son dos líneas distintas. Y esto nos deja una gran enseñanza porque eso quiere decir que no siempre lo más difícil es lo más perfecto. Lo que proponían los fariseos era más difícil, pero no era más perfecto. Era tan difícil que de hecho resultaba imposible, según el testimonio de apóstoles como Pablo y como Pedro. Era algo que resultaba imposible. También el apóstol Santiago hace una diferencia entre la ley como tal y la ley perfecta, la que da libertad, que es la ley de Cristo. O sea que no siempre lo más difícil es lo mejor y no siempre lo más amargo es lo más cierto. Porque hay personas que creen que si son particularmente amargas, particularmente ácidas, desde esa acidez, entonces van a tener la verdad más clara, lo van a poder expresar mejor. No necesariamente lo más amargo es más verdadero y no necesariamente lo más doloroso es lo más santo y no necesariamente lo más difícil es lo más perfecto. Porque cuando uno está buscando únicamente lo más doloroso o lo más amargo o lo más difícil, tal vez uno está como los fariseos empeñado en la fachada y resulta que la renovación según la pide Cristo tiene que ir mucho más hacia el centro de nuestro ser. Tiene que ir mucho más en la manera como nosotros aceptamos nuestra propia necesidad, como nos abrimos por la fe, como dice por ejemplo el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, nosotros somos salvos mediante la fe y por la gracia de Dios. Entonces abrirse a ese amor que llega a nuestras vidas, que llega precisamente en la persona de Jesucristo, abrirse a ese amor, recibir esa gracia y ser renovados interiormente es mucho más importante que seguir limpiando y seguir decorando una fachada mientras quizás la vida va por otro camino. Así que ser mejores que los fariseos no es ser más estrictos que los fariseos, sino tener un corazón que se ha dejado renovar mucho mejor por la gracia divina.